Hoy nos reunimos una vez más en homenaje al General Martín Miguel de Güemes, nacido un 8 de febrero de 1785 y falleció un 17 de junio de 1821. ¿Qué decir de un general tan bravío, tan valiente, que vivió y luchó por la independencia, por la libertad de nuestro querido país, de nuestra Argentina? Fue un ejemplo, comenzó muy joven, a los 14 años ya inició su carrera militar. Fue abogado, el primer gobernador de nuestra querida provincia Salta, pero sobre todo tuvo la bravía, la valentía de formar con lo que él tenía, formar un grupo de hombres valientes igual que él, gauchos. Formó un ejército que todo el mundo en esa época lo admiraba, lo llamaban los infernales. No se podía con ellos, porque tenían un objetivo y un fin común, nada más y nada menos que lograr la independencia de nuestro país en ese momento tomada por España. Y así lo logró, con campañas, con elementos que tenía a su mano, lanchas, lanzas, y así fue. Un 6 de junio fue herido de bala en su espalda y unos días después murió. Toda su campaña fue acompañada, además de los infernales, por su familia y por su querida hermana, Macacha. Reflexionando, pensé cuántos Güemes necesita nuestro país, cuántos Güemes necesita el mundo para poder vivir, luchar siempre por un ideal, el bienestar común, la independencia y la libertad. Que viva la libertad argentina, que vivan hombres como Martín Miguel de Güemes. Gracias por su escucha respetuosa. Gracias.